Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque ahora siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que me dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salí así en mis brazos te dormías aún Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque ahora siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos tienes tu teléfono llenado en ti Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di